Nada, que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros en el canal Enrique García, que insisto, no se prestan mucho a venir. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre las audiencias de Tardear? Venga. Sí, no, simplemente, a ver, también hablamos del cotilleo y queríamos saber un poco, bueno, ¿crees que va a reflotar, que puede subir a la audiencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? A ver, creo que es un programa mucho más sano que el que había, por supuesto. Y yo espero que vaya mejor, ¿no? Porque creo que tiene muy buenos periodistas, muy buenos colaboradores. ¿Crees que puede, que puede, con el tiempo, ¿no? Lleva muy poco tiempo Tardear, ¿no? Pero ¿crees que puede subir a la audiencia? Sí, yo creo que sí. Seguro que sí. O sea, la tele ha cambiado, el pastel está mucho más repartido. Ya no hay, excepto pasa palabra, no hay programas que hagan una audiencia, bueno, y la ruleta. No hay programas que hagan una súper audiencia. Entonces, yo creo que el panorama ha cambiado, ha estado mucho más repartido. Pero nosotros estamos aprendiendo poco a poco en esta nueva franja, ¿no? Llevaba Ana Rosa 20 años triunfando en la mañana y ahora en la tarde, pues claro, hay que ver a lo largo de la tarde, pues, el tipo de cosas que prefiere la gente. Entonces, estamos intentando, intentaremos, pues eso, intentar aprender lo que quiere la gente y dárselo y mejorar. Somos un equipo nuevo que hemos empezado con mucha ilusión, pero muy verdes en esto de la tarde y entonces estamos ahí luchando y con muchas ganas de dar a la gente lo que quiere. Y se harán los cambios que haya que hacer para cada día mejorar. Y yo creo que el programa ha mejorado muchísimo en el tiempo que lleva y ya se ve un programa muy bien armado. Hay muy buena gente trabajando, cómoda, mucha exclusiva. Tiene de todo, tiene diversión, tiene mucha información. Ayer, por ejemplo, vimos como en una madre de Santiago que se negaba que su hija, su hija quería la eutanasia y ella no. La estuvimos a las dos en directo y eso fue impresionante. O sea, que estamos tratando de hacer buena televisión sin faltar el respeto a nadie y yo creo que sí. Que vamos a hacernos nuestros huequecitos ahí, bueno, por la tarde para que la gente lo pase bien y sea entretenida. Yo creo que sí, o sea, en Tardear estáis acometiendo cambios. Nos pasa como a nosotros en YouTube. Nosotros estamos totalmente, o sea, permanentemente, porque al final cambian algoritmos, cambian los gustos de la gente, cambian los tipos de miniatura, la forma de vender las cosas. Al final nosotros también estamos permanentemente, digamos, adaptándonos al medio, ¿no? Y al final es verdad que Tardear lleva poco tiempo, pero en fin, por lo que comentas, se está pensando y se están cambiando cositas, adecuando, acostumbrándose a... Y yo creo sobre todo que nosotros, tanto el equipo detrás de la cámara como nosotros en Plató, nos lo pasamos muy bien y yo creo que eso al final se tiene que transmitir y eso se transmite y al final la gente se tiene que acostumbrar a que esto ya no es sálvame, es otra cosa. Pero bueno, claro, hay que buscarte como tu grupo de amigos que te quieran, ¿no? Yo creo que poco a poco lo vamos a hacer. Pero claro, también hay novelas, lo otro, ¿sabes? Hay que... poco a poco yo creo que nos haremos nuestra familia, nuestra familia. Yo creo que sí, Jorge, nada, desearte lo mejor, tanto en Tardear como por redes sociales, que te siguen mucho la gente. Y nada, que muchísimas gracias por este ratito y bueno, hablamos en otra ocasión, ¿vale? Estás invitado cuando quieras. Cuando quieras. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un saludo a todos. Hasta luego.